Gente, vamos a ver a Messi en acción, matando gente y diciendo sus frases dentro del juego de Modern Warfare 2. No, que embole. Nos están dominando. UAB listo para salir. Enemigos de orden periódico. No, está criminal brother. Está criminal, esta frase no la había escuchado. No, que embole. Tomala, comiste. Pido reconocimiento acá. Copiado, UAB en posición. Reconocimiento en línea. Punto caliente reubicándose. Atentos, UAB listo para la misión. Pido reconocimiento acá. No, que embole. No, que embole. Muy bueno, muy bueno brother. Muy bueno, a ver. Necesito una mano acá, che. UAB con poco combustible. Regresando a la base. Necesito una mano acá, che. Yo cubro acá. Shh, pará, pará. UAB con poco combustible. Regresando a la base. Vamos para acá. Está criminal gente. Bueno gente, si les gustó, denle un fuerte like. Suscríbanse para más. Y nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Hasta luego.